La empresa 7-Eleven logró burlarse del Oxxo en Twitter y todo resultó en una guerra de memes. Esta tienda de conveniencia respondió a su competencia y la coronaron como el rey del troleo. Oxxo realizó una publicación en su cuenta de Twitter indicando que dentro de los establecimientos puedes encontrar todo lo que necesites. El mensaje decía, no hay nada que en Oxxo no puedas encontrar. Retweet si estás de acuerdo. Después de esto, un usuario etiquetó a la tienda 7-Eleven poniendo como comentario, ojo aquí. Por lo que esta tienda no se quedó callada y respondió a la publicación con un mensaje que decía, la segunda caja abierta. Una respuesta que desató los memes en las redes sociales e hizo que se coronara a esta empresa. ¿Cómo creen que se haya sentido el Oxxo al recibir tantas burlas por parte de los usuarios? Mi nombre es Araceli Salazar y esto es Inciso 1. ¿Cómo creen que se va hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias!